Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Te juro que nadie más Te juro que nadie más Más hoy Más hoy Por ti Mi viaje sin molestos Mi viaje sin molestos Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Me cannabis Más hoy Más hoy Más hoy ¿Con qué no nos vedоже contexto